Página 44. Comprensión oral. Redes sociales para todos los gustos. Vivimos en la era de Internet y las redes sociales son ya parte de nuestra forma de comunicarnos con los demás. Algunos dicen, en cambio, que nunca hemos estado tan incomunicados. El caso es que quien más, quien menos, utiliza diario una red social para relacionarse. Facebook y 20. Facebook y poco para el trabajo. Facebook y 20. Pues yo utilizo, sobre todo, muchísimo Twitter. Me gusta un montón porque hay muchísima conversación, te enteras que casi todas las noticias casi en tiempo real. Y es que las redes sociales poco a poco se van haciendo más concretas, más específicas y van destinadas a una actividad o a unos usuarios determinados. Una de las más conocidas es LinkedIn. Bárbara nos cuenta para qué la utiliza. Me sirve para estar en contacto con la gente del entorno profesional, colgo mi currículum, si alguien necesita o encuentro un trabajo que me pueda venir a mí bien. Pues me manda o mandamos currículum, anuncio. Y viene muy bien para estar en contacto con la gente, con el entorno profesional. A Pablo lo que le gusta es el cine. Por eso, desde hace tiempo, entra en Rotten Tomato. Es una red social de cine donde la gente bota con tomates. Porque cuantos más tomatazos tenga una película, pues mejores. Entonces yo entro allí y cuando me gusta esta red social, porque me ayuda a ser masa social. Gente que no conozco me recomienda películas y entonces directamente desde casa, en otro sitio, pues las veo. Estos son solo algunos ejemplos. Internet está lleno de redes sociales para todos los gustos. De cocina, de viajes, de fútbol, de negocios, de literatura, de juegos de rol, para periodistas, hasta para espías. Así que, visto lo visto, cada vez es más difícil encontrar a la gente joven que diga cosas como esta. Ah, yo que no tengo internet ni ordenador ni nada, o sea, de ninguna. Cadena SER.